Fíjense que hay mucha gente que tal vez no lo sabe, estoy en San Pedro Sula, pero miren Aquí donde ven este edificio, era una estación de ferrocarril Habían trenes, bueno, yo logré tener el privilegio de subirme a uno de estos trenes que me llevara hasta Puerto Cortés Que es donde ya he subido algunos videos, ahí lo van a ver Pero miren, para que miren que no es mentira Ahí se miran las, como se llaman, las vías del tren Porque antes aquí se agarraba, yo me acuerdo que lo logré montar alguna vez Aquí, en esta estación, gracias a Dios Y pues, nada, una belleza la verdad Una belleza, una belleza Lastimosamente pues, ya no hay trenes aquí en la zona norte, creo yo Bueno, ya no hay Y miren, ya está todo como malo, pues ya se degradó, ya no sirve Se está cayendo el techo Desgraciadamente Ahí dice, clínica médica, ferrocarril nacional Creo que así era lo que se llamaba aquí, ferrocarril nacional Se miran como una panca donde pues, esperaba la gente el tren Que original haber sido estar aquí Y ver para allá y decir, allá viene el tren O va para allá Que bonito Yo en algún momento pues lo hice, pero estaba pequeño No pude como que observar y disfrutar Como se llama, mejor el viaje en tren Miren, miren ahora pues, se ve esto pues, está cerrado Que me imagino, yo no sé qué era ahí Ahí menos, creo que ahí te vendían los tickets, creo yo Miren No lo sabía, mucha gente no lo sabía Y les comparto porque San Pedro Sula es un lugar muy hermoso Es más, miren esta, qué belleza Representa la ciudad de Los Zorzales Voy a tomar una foto Y nada, eso es lo que hay mi gente Yo les comparto un poco Miren, ahí se miran las pillas del tren Bueno Lo siento porque sale mi mano Pero no voy a hacer el corte Quiero dejar el video lo más auténtico posible Gracias a todos los que miran mi video Como ustedes saben, miren estoy en San Pedro Sula Y estoy usando la camisa que representa El mejor equipo de San Pedro Sula Y miren aquí estoy, me despido con ustedes desde aquí De la Me imagino Terminal, por así decirlo De Ferrocarril Nacional de Honduras Gracias a todos, suscríbanse si les ha gustado mi video Compartan lo que creanme que me ayudan mucho con eso Este Yo Ni siquiera sé mucho de lo que Les comparto, o sea Ni siquiera digo que pues Conozco mucha información sobre este ferrocarril y así Pero, o sea Se los comparto pues porque Para mí Como salvadoreño me llama mucho la atención En El Salvador también habían trenes Pero Yo nunca he estado allá Aún todavía En una estación de tren Y esto es muy bonito Lástima Lástima que se está degradando Que se está Hundiendo Porque la verdad es de que Wow Yo pude darme el lujo De poder viajar desde aquí En tren Hasta Puerto Cortés Pasar por todas esas colonias de Choloma Hasta Puerto Cortés Y venir de regreso Fue algo muy épico De hecho Ni siquiera me pude subir en el En los asientos en sí Nos tuvimos que ir en un vagón Con mi mamá ¿Me entienden? Pero fue algo que Me lo llevo muy presente Y quise hacer un video sobre eso Para compartirles pues ¿Verdad? Y pues de que No tienen por qué Tener este como Miedo a la hora de Venir aquí A San Pedro Sula ¿Me entienden? O sea La gente dice que es peligroso Pero Como les digo Yo siento que No No creo ¿Verdad? Y pues bueno Yo me voy Y nada Gracias por que me vean mi video Y Pues yo continúo mi viaje ¿Verdad? Desde aquí Desde la ciudad de Los Orzales San Pedro Sula